Ven a Honda Veracruz. En mayo, seguro gratis por un año para Acor Sedan 2014 en todas sus versiones. O para CRB, LX y X 2014. Vigencia del 1 al 31 de mayo de 2014. Aplica en restricciones. Honda Veracruz, carretera México-Veracruz a un costado del puente bicentenario, teléfono 921-0633. Honda, the power of dream.